Vamos a intentar ver si podemos ayudarles en algún tema de agua y saneamiento en un futuro, ya que es un municipio que calificaría para eso eventualmente. Les ayudaríamos a través también del Infom, una ayuda de ayudar a través del Infom. Espero verles por aquí otra vez y el nuevo alcalde es usted para Guatemala con gente de la municipalidad. Con mucho gusto me gustaría corresponderle y invitarle a mi residencia algún día a almorzar, por lo menos a la asignada que vamos a hacer, o sea que quedan invitados para que se vayan a capital. Muchas gracias.